El gran Víctor Bordero, que le mandó un saludo al elenco, así que le mandamos besos a gran Víctor Bordero, que no nos tiene mucho en cuenta, estuvo buscando a Fernando Ramírez, fue al teatro, al teatro tronador donde se presenta con Copicat, todos queremos ser otro, pero se encontró con Cacho Castaña, guarda, con Cacho Castaña, que estaba internado, le dieron el alta, parece que se lo encontró en el tronador, y me parece, me parece que le pidió algún consejo para cantarle algún tema a Andrea, mirá. A ver. Pepe, acá estoy en el tronador, vine a verlo a Fernando Ramírez, que va a ser, ¡correte para atrás! ¿No ves que quiero acompañar? Vamos a hacerle una entrevista a Fernando Ramírez, porque está acá con nosotros, y viene, bueno, a presentar todos sus personajes, es un divino, Fernando, y me prometió una nota, ese tipo de personaje que... ¡Cacho! ¿Está Cacho? Cacho, ¿estás acá? Cacho, ¿qué haces? ¿Cómo andás, Cacho? Bien, mi amor, ¿qué pasa? ¿Vos qué estás haciendo acá? Yo laburo acá con Ramírez, estamos haciendo el espectáculo ese Copicat, sí. ¿Vos estás acá, Cacho? Sí, canto a la entrada, canto, invitados, sí. ¡Qué gusto verte, Cacho! Sí, salí al hospital y estoy acá bien. ¿Estás bien? ¿Se te ve barba? Me voy, gracias. No, no te vayas. Estás esperando, tengo que tomarme mi whiskycito, mi cosita. Después lo tomamos juntos, si querés. Necesito que me ayudes en algo. Quiero conquistar el amor de Andrea, se me fue Andrea. ¿Andrea? ¿Qué Andrea? Esteve. Andrea, ah, pensé que era Andrea Bocelli, el cantante lírico. Andrea Esteve, linda. Sí. Me gusta esa pido, muy linda. Sí, te gusta. Una de las más lindas de la Argentina, sí, me encanta. Sos un fenómeno, Cacho. Es pendeja eso también. A mí me gustan entre 67 y 69 años, viste. No, pero Andrea es un poquito más chiquito. No, por eso, por eso te digo, a mí me gustan esas. Ah, pero... Que te chicoteen las varices, esas me gustan. Ah, pero sos bravo. Sí. No tenés... No, quiero que me ayudes a cantarla, a convencerla, porque no sé cómo hacer. Vos querés conquistarla, digamos. Sí, ¿cómo harías yo? Porque vos sos un conquistador. Mira, primero, con la cara de salame que tenés, dudo que te dé bola, pero bueno, vamos a tratar de ver qué puede ser. Poesía, no veo que tenga mucha cabeza para hacer poesía. ¿Flores le regalaste alguna vez? No, Flores no. ¿Lanus? ¿Liniers? ¿Alguno? ¿Algo le regalaste? Nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Una canción. Con eso la matá. Una canción mía, seguro todas las minas. Yo todas las Silvias que se te ocurra, todas, todas. Silvia Peirú, Silvia Zuller, Silvia Soldán. Todas las guías, todas las Silvias le di. Pero le diste todo. Toda, toda. Así que si querés, una canción mía. No sé, lo que vos quieras yo le canto y no me importa. A ver. Porque, Andrea, yo quiero recuperar tu amor, ¿me entendés? Pobre chica. No, no, está bien, digo, dale, dale. Yo te lo digo, dale. Café en la humedad, llovizne y frío, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo encuentro la compañía de un gato, y al cordón de mis zapatos lo destroza con placer. Café en la humedad, millar y reunión, sábado con trampa, qué linda función. Yo simplemente te agradezco la poesía que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Ya está. Ay, cómo es, me da ganas de darte un beso yo. Vos me das un beso y te metes un piñón que te reviento contra la pared, que estás loco vos. ¿Qué te pasa? Pero cachorro, no sé. Este cacho es terrible, se me enojó, pero bueno, Andrea, pensalo, pensalo. Para de 10, Víctor Bordero, el acomodador de los artistas. Yo no sé, para mí esto se pone cada vez peor. Café en la humedad. Tiene razón, Anita, que acá decía, parecía un musical de Solamente Vos, realizado por Víctor Bordero. Fernandito Ramírez, súper talentoso, te mandamos un beso grande, pero muy grande, por bancarlo, la verdad, acá a Bordero. Y bueno, yo sigo sin acordarme. ¿De qué época de tu vida será el romance con Víctor? Es que yo te juro que hice un repaso, yo todavía tengo memoria y puedo contar las personas que he conocido en mi vida. ¿Cuándo tuviste tu primer novio? Mi primer novio a los 15 años. A los 15. ¿Antes nada? Antes nada. ¿Y después te acordás, eh? Después, pero todavía los puedo contar, gracias a Dios. Así ya. No, no, menos de dos manos. ¿En serio? Menos de dos manos, claro. Tuve muchos años de novio en pareja, sí. Bueno. Menos. Víctor, ¿tiene que estar ahí? No está ahí. No se te puede escapar. No, no está. Yo espero cruzármelo porque le quiero preguntar de dónde nos conocemos Bordero. Pero bueno, por ahora está haciendo una movida, está visitando, molestando. ¿Estás sumando? ¿Suma algún punto o no? Y a mí recién con Cachito Castaña, hecho por Fernando Ramírez, que es amigo, me mudo un poquito, eh. Mira qué suerte tiene. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Me movilizo. La historia de la temporada. Víctor Bordero. No sabemos quién le abrió la puerta, pero posiblemente está abriendo la puerta del corazón de Andrés. Por lo menos acá como una cosita en la panza sentí. No sé si son mariposas o acidez, pero algo tengo. Puede ser así, sí, tal cual. Café de la máquina. Algo estuvo pasando. Sí.